Sus vivencias a las que ella se refiere están reflejadas en un atestado de la Guardia Civil cuando me denunció falsamente por maltrato. Sus vivencias a las que ella se refiere están reflejadas en un informe de psicosocial por una modificación de medidas con peritos del juzgado. Sus vivencias a las que ella se refiere están reflejadas en un informe psicosocial del juzgado de menores que la condena. Sus vivencias en esa casa están reflejadas en tres informes psicosociales del juzgado. Se las quiere volver a contar. Que saque los tres informes y que las saque sin ningún tipo de problema. Esas son sus vivencias. Esas son las vivencias que ella usa en connivencia con su padre para crear todo y para hacer todo lo que hizo. Y cuando ella, perdóname, cuando ella dice ella tiene un ser que es de luz y mi padre es el ser y el otro ser lo que menos tiene es luz. ¿Tiene luz? Claro que tiene luz. Aunque os habéis dejado los cuernos todos para que la perdiera. Pero no la ha perdido. ¡Gracias!